Eh, 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 esto es un perreo sin tabú, yeah, yeah Esto es un perreo sin tabú, esto es un perreo sin tabú, sí, tiri Sale a vacilarse su nota, bebiendo tequila en copa Qué peligro cuando le explota, bailando no se agota Sexo sin tabú, esto es un perreo sin tabú, no estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune, con la base sexo sin tabú Esto es un perreo sin tabú, no estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune, hit Esto es un perreo sin tabú, que se forma Revolu, cuello frío como Iglu La vi, dije, déjà vu, súper saiyan, soy Goku ¿De dónde saliste tú? Qué perito es lo que había, yo no te vi en el menú Que te empaquen pa' llevar, de camino capotea, yeah Carro tinteado pa' que no la vean, vean Zorrita que está pa' las que sea No tiene problema, él habla, pero conmigo gaguea, gaguea Esto es un tabú, prendimos la disco cuando apagaron la luz Quiere jugar conmigo como muñeco de vudú Orienta a estos cabrones que me buscan por YouTube Que yo tengo más cones que los Bluetooth Traigan las botellas negras y traigan las botellas blue Las muñas son verdes como un padrino Mountain Dew Las babies se mojan por encima del agua en el Sidú Yo vivo de los views y estoy haciendo más que tú Así que no me ronques, bebecita y en posición ponte Que si cruzas, voy a hallarte el bumper Yo quiero ver lo que tienes debajo del jumper Esto es un perreo pa' los tiempos de Londres Esto es un perreo sin tabú, no estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Con la base en su tabú Esto es un perreo sin tabú, no estoy hablando de la luz Un perreo como Looney Tune Ma' tú te estás calentando conmigo Yo me estoy calentando contigo Un perreito que termina en beaqueo Vino sin a debajo y por ahí la trasteo Y me lo pide agresivo Y yo la sigo Se ponen cuatro y yo la castigo Que le de más rápido Ella me dice Y la aliento A ti no te voy a echar uno, te voy a echar unos cuantos Vamos sin tabú que yo estoy curao' de espanto No se me niega na' porque sabe que le encanto Y se me trepa encima porque quiere que le haga to' lo que canto De to' lo que tú has tenido, no hay ninguno como yo Estoy loquito por ponerte en cuatro pa' partirte en dos Yo no quiero estar con nadie, na' más quiero darle a vos Es que estás buena, bendita sea la madre que te parió Contigo no creo que me equivoque Yo sé que te provoca que te choque Dime dónde quieres que te toque Que yo estoy puesto pa' darte de palomino a los rotes Ella anda suelta, suelta apretada Dispuesta a hacer cosas malas Con su gafa cristian dio el que no se quitaba Pa' que no se le vea la notita La venice ni ella se maldice Vive solo por noches felices Muchos infelices, le han dejado cicatrices Por eso es que perra buena es lo que me dice Gato salvaje, aquí está me Que me tenemos ahí, está como agua perre La que vino contigo, dile que hoy somos tres Esta noche en citao, hoy en mi cuarto no hay ley Esto es un perreo, es un tau No estoy hablando de la luz Perreo como el unito Con la base, es un tau Esto es un perreo, es un tau No estoy hablando de la luz Un perreo como el unito Con la base, es un tau Rompiendo las leyes, yo lo hago a mi manera Ando de cara, ando sin pena Haciendo cosas malas con lo que una niña buena Ay, de buena, solo la cara Hagamos cosas que hasta el papá vominará Quítate la ropa, yo prendo una vara Házmelo como si el mundo mañana clora Ay, ay, gato salvaje, aquí está me Que me tenemos ahí, está como agua perre La que vino contigo, dile que hoy somos tres Esta noche en citao, hoy en mi cuarto no hay ley Esto es un perreo, es un tau Esto es un perreo, es un tau No estoy hablando de la luz Un perreo como el unito Con la base, es un fútbol, paga la lulú Vamos a hacer una película con flores, tú, tú Quítate la ropa para que suban los vio, vio Que esta noche pescaremos multitud Todo, todo, gato salvaje, aquí está me Que me tenemos ahí, está como agua perre La que vino contigo, dile que hoy somos tres Esta noche en citao, hoy en mi cuarto no hay ley Esto es un perreo, es un tau No estoy hablando de la luz Un perreo como el unito Con la base, es un tau Esto es un perreo, es un tau No estoy hablando de la luz Un perreo como el unito Con la base, es un tau Con la base, es un tau Con la base, es un tau Esto es un perreo, es un tau No estoy hablando de la luz Un perreo como el unito Con la base, es un tau Esto es un perreo, es un tau No estoy hablando de la luz Un perreo como el unito Con la base, es un tau Oye, no abusamos, no vamos a metir La reina de la nueva era No cari, no cari Baby, record Baby, record Baby 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 Double Gracias.